Hola a todos, y aquí era Miro, y bienvenidos al único canal que tiene más vídeos que suscriptowers. ¡Que ya no! Pues hoy quería hablaros de la película Ice Road, Caminos de Hielo, protagonizada por Liam Neeson. Y es que Liam Neeson tiene como subgéneros dentro de su carrera, ¿verdad? Tiene los subgéneros de Me Enfrento Contra Muchos, como pueda ser en la saga Venganza, o en todas esas películas que hace con John B. Coulette Serra, que se llaman de distinta manera, pero siempre son el mismo personaje. Y luego tiene otro subgénero que a mí me gusta bastante, que es Liam Neeson en la nieve, ¿vale? Donde encontramos grandes películas como Venganza Bajo Cero, y sobre todo la maravillosa, la magnífica, la increíble Infierno Blanco, de la que tenéis vídeo en el canal. Es el segundo vídeo más visto, así que yo, si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Saldrá por aquí, y es de esos vídeos con los que estoy muy contento, me siento muy a gusto y satisfecho, y es de los pocos que yo veo de vez en cuando. Normalmente cuando hago un vídeo, lo veo solo una vez, justo cuando se publica, para ver que todo está correcto, porque editarlo me ha costado muchísimo, le meto muchas horas, pero ese en concreto está tan bien que lo veo a menudo. Ahí lo dejo. Pero ahora os cuento bien de qué va Ice Road. Así que, ¡comenzamos! Vale, pues lo primero que hay que decir de Ice Road, es que está dirigida por Jonathan Heislech. ¿Y quién es este hombre? Pues es el director de la primera versión oficial del Punisher. Si no contamos, el Vengador, aquella de Dolph Lundgren, donde no tenían los derechos y ni siquiera pudieron poner la calavera en la camiseta. Por eso iba todo de negro. Pero creo que aquella, al menos, respetaba un poco más la esencia del personaje. En 2004 nos llegó The Punisher, como digo, de este director y me pareció una vuelta atrás a la forma de rodar. De hecho, yo tengo el DVD, tengo los extras, he visto los comentarios del director. Y él mismo admite que cuando estaba con el director de fotos, rodando y demás, al director de fotos le gustó, que él estaba haciendo homenajes al cine de Sergio Leone, a los westerns, a los duelos, a los tiroteos. Pero le dijo que estaba yendo años para atrás. Y dijo, estamos perdiendo como 10 años en la forma de rodar esta película. Parece que en lugar de en 2004 estemos en el año 94. Y es así como se sentía esa película. Se sentía viejuna. Es como que estaba rodada de una manera un poco extraña. Y aparte él no hacía más que mencionar que no tenía mucho dinero. Que por eso tuvieron que rodar en Miami, en lugar de en Nueva York. O en una ciudad como realmente es el ambiente siempre del castigador. No pega nada la playa, el sol y esos ambientes. Porque este personaje siempre ha tenido una acción en territorio urbano. Milicia de callejón sucio. Ya os digo, como pueda ser Nueva York. Y él todo el rato perdía como disculpas por tener que rodar ahí en Miami. En esos ambientes. Pero que para la segunda parte él prometía que iba a estar aumentado en la ciudad. Por supuesto la segunda parte no la hizo él. La hizo una mujer. Punisher Warzone. Que de hecho estaba bastante mejor que esta. Y como digo siempre, pues es un personaje que no tiene suerte en su traslado a la pantalla. Y estaba diciendo, bueno pero llevamos ya casi 4 minutos de crítica y aún no has dicho nada de Ice Road. Bueno vale, pero es que esto era importante. Ponedos en contexto para deciros que con Ice Road le ha pasado exactamente lo mismo. Pero en lugar de rodar 10 años atrás, está rodando como se hacía hace 20 años. En los 80. Y es que es una película que hubiese sido de esas de directa a vídeo. ¿Has oído lo del derrumbe de Katka? Sí. Estoy con una misión de rescate. Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno. Porque no está para estrenarla en un cine. Lo siento, pero es así. Por tema de guión, de interpretaciones, de efectos especiales. Que son flojos, flojos, flojos. Y a mí me ha parecido que es la peor película de Liam Neeson en la nieve. Además está como en piloto automático de Tío Taciturno. Los malos son caricaturescos. Y hay como muchas acciones paralelas. ¿Y qué nos narra la película? Pues la odisea de un grupo de camioneros que tienen que atravesar una carretera de hielo para llegar hasta una planta de extracción petrolífera o de gas. Donde tras un accidente un grupo de empleados, de trabajadores, se han quedado allí encerrados. Entonces estamos ante una carrera contra el reloj ya que ellos están quedando sin oxígeno y necesitan las provisiones, el material que ellos transportan en el camión para poder abrir un boquete y poder extraerlos a todos y salvarles la vida. Y hay mucha acción paralela. Hay como dos películas en uno. La claustrofóbica de lo que está ocurriendo ahí y cómo se van quedando cada vez más sin oxígeno. Y otra que es el viaje de Liam Neeson. Pero es que además a esa película le suman una tercera y es que hay un complot, hay una serie de criminales, hay un asesino en serie que está boicoteando la misión. Y hay unos matones que se lían a tiros, a carreras de coches. Entonces es tal batiburrillo que aquello para mí no funciona. No, porque además yo recuerdo que veía un programa en D-Max, creo que era, que era de camioneros sobre el hielo y molaba muchísimo. Y no necesitabas más que esas carreteras y esos camioneros yendo por ahí. Y es que eso ya molaba. Y aquí es como que no se han atrevido y han dicho, esto va a ser aburrido. Si solo ponemos a tíos enfrentándose a la naturaleza va a ser poco. Así que en lugar de eso vamos a meterle también criminales y personas y asesinos y persecuciones en moto y persecuciones en camión. No, en serio, no era necesario. El viaje ya era suficientemente interesante. Y luego también tenemos un pequeño problema de inclusión. Y es que meten a una camionera de 17 años que encima es indígena americana, activista. Y por supuesto en cuanto salió este personaje dije, no va a morir. Hay camioneros curtidos que tienen muchos años de experiencia, ella no, porque por edad no puede tener años de experiencia en el sector. Pero que van a morir de manera muy torpe, como puedan ser enganchados con una cuerda y absorbidos por el hielo o aplastados por su propio remolque. Sin embargo, ella sobrevivirá a todas las situaciones. Aquí os hago un spoiler, pero es que me da igual. Sin ningún tipo de experiencia ni habilidad. Su superpoder es ser mujer y activista. Y estas cosas es que me tocan las narices. Porque al igual que en Fear Street, en cuanto ves el perfil de un personaje, dices, este va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque le interesa el guión. Porque debemos colgarlo en la medallita de la inclusión. Cuando en realidad, a nivel narrativo, no tiene ningún sentido que esa mujer sobreviva. De hecho, está en situaciones mucho más peligrosas que otros camioneros que sí que fallecen a lo largo del trayecto. Así que como os digo, es una película que no merece demasiado la pena. Que si no tenéis nada mejor que hacer, si queréis perder una hora 45 minutos de película, que es que se le va a una barbaridad. Porque es que con 85 minutos esto estaba contado y bien contado. No hacía falta estirarse más. Podían haber ido al grano muchísimo antes. Y en caso de que prefiríais otro estilo de película, pues yo os recomiendo de nuevo Infierno Blanco de Grey. Que me parece mucho más satisfactoria. Así que hasta aquí mi crítica de hoy. Espero que estéis muy bien. Y hasta pronto, chicos.